La penúltima jornada de la Seminci, el 26 de octubre, abrió con la presentación y rueda de prensa de Kat Svanedan, film que se adentra en lo que queda de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial en Serbia. La intención del director era conmover al público con su trabajo y también dio su opinión sobre la situación actual en Serbia. Y lo que me interesaba también mucho era el paralelo con los gitanos, porque tengo la sensación un poco de que hoy actualmente en Europa y en el mundo entero los gitanos, los zíngaros, se están convirtiendo un poco en lo que fueron los judíos antaño. A continuación, en la última rueda de prensa de la sección oficial, el actor protagonista de Undeva la Panilula comentó con la prensa sus impresiones sobre la película. Por una parte, es una película que presenta una historia de una realidad tremenda, trágica, fea, pero por otra parte, bueno, estos personajes que viven esta vida disparatada, absurda, inútil, son adorables de alguna manera. Y para terminar las proyecciones de sección oficial del festival, un corto y un largometraje, Dod van Eem Shadu y The Will Edo. Este último cuenta la historia de un padre que, sin apenas recursos, debe hacerse cargo de su hijo de cinco años al que apenas conoce. También cerrando su sección Castilla y León en Largo, el director de Salamandras y Salamandros mostró su trabajo ante el público. Las despedidas siguieron con El Nen Salvajas, que puso punto y final a la sección Spanish Cinema en los cines Manhattan. La directora de la cinta se acercó a la sala para participar en un coloquio sobre la película. Dos fueron las proyecciones especiales de Tiempo de Historia, que también cerraron el telón de este ciclo. Positive Generation habla del trabajo de Médicos Sin Fronteras contra el SIDA en Zimbabue. La segunda fue La Luz Oculta, que trata el drama de la pobreza y de la guerra en África, esta vez en Guinea-Bissau. La tarde continuó en los cines Roxy. Ablaje Cisoco, músico y protagonista de Griot, se acercó a la sala para encontrarse con el público. Tras la proyección, habló de su experiencia rodando su película. También comentó su trabajo tras las cámaras el director de Los mundos sutiles, Eduardo Chapero Jackson, cuya película trata de la búsqueda de una conexión entre el poeta Antonio Machado y Nuestros Días. La jornada terminó con el maratón de cortos de Vale Tudo DVD, Benny, Estrenatense, Minzi, que se alargó hasta bien entrada la madrugada, pero eso ya formará parte del resumen de mañana.